muy buenos días amigos ya estamos aquí en el puerto de la ilusión ya pues más bien ya vamos a nuestra embarcación y es travel y podemos salir a la isla espíritu santo y pues ahora sí acompáñenos en esta aventura y y y y y y y y y pues muy bien amigos ya ya nos tomaron los protocolos como vieron de sanitización ya el capitán nada más va a entregar los registros de que venimos bien la temperatura y todo para poder abordar la embarcación de IES Travel pues ahora sí vamos a empezar la aventura la ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien amigos. Vamos a ver si está un yate ahorita aquí. Ahorita nos vamos a meter aquí a la playa. Está padrísimo este tour. Aquí con East Travel. Acuérdense amigo. Lo voy a poner así para que vean. Hago una película de Leonardo DiCaprio aquí. Y es Travel aquí en La Paz. Aquí les voy a poner toda la información. Pero por lo pronto hay que seguir disfrutando de lo que es el set. Y ya está. 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 Está calentando motores. Está calentando motores. Y que más también hay sándwiches. Traemos sándwiches de jamón con queso. Traemos fruta picada. Frutita picada. Pero ahorita la vamos a acomodar. Y burritos ya preparados de machaca y de frijol con queso. Excelente. De contundida de harina. Hasta los vasitos del HCBC. Muy bien. Vamos a esperar ahorita que esté la comidita. Miren amigos. Ya es la hora de la comida. Ya estamos aquí. Miren. Entrando al cebillito de almeja. Y de pescado. Miren nada más que chula. Que vista aquí atrás. Miren nada más que chula. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias a unos seguidores que les comentaron de mi canal y pues ya saben a todos los que nos ven y me escriben de Estados Unidos y del interior de la república cuando vengan aquí a Vacacion a Los Cabos o La Paz. Échense una vuelta aquí. Gracias. Aquí les voy a poner toda la información. Bueno, pues muchas gracias. De nada. Bueno amigos, pues aquí terminamos. Nos vemos. Bye bye. 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 Bye bye.